Tengo un par de giles que me tiran cuando lo cruzo ni miro ni siquiera me hacen contacto óptico Como lo dijo muero es un problema telefónico En tu show son todos nenes para mi sos un pedófilo Salgo con lesbiana puta no soy homofóbico Ella quiere coger y yo más duro que un bionicle Se lo voy a hacer fuerte como si tú me anabólico Esto te pega fuerte como piña de mogu Mejor cambiemos de tópico Como me mueve el culo me va a ser cambia de trópico Me fui con dos rumenes, vlog exótico Sos así de pelotudo solamente es irónico Wech y no saqué fotos no estamos en el zoológico Me gustan las otaku que hacen cosplay y en la Comic Con Son iguales a mí esos raperos son mi homónimo Son un mini me, yo estoy money make La doble ha en el cinto no es the good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay Si en las rulas sale el tres y soy Gardel Sos un mini me, yo estoy money make La doble ha en el cinto no es the good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay Si en las rulas sale el tres y soy Gardel Mira con la que salgo no se puede creer Estoy robando como en la casa de papel La cacheteo como un bully, no se escucho su roomie Salí con una milf me hizo grooming Mi guni con la tuli como a cubi con la cookie Soy el protagonista, soy el único en la movie Siempre hay culpo pa' una groupie Tu guacha medio fea, medio que parece chucky Tengo un par de giles que me tiran cuando lo cruzan y miran Ni siquiera me hacen contacto óptico Como lo dijo muero, son problemas telefónicos En tu show son todos nenes para mí esos son pedófilos Mejor cambiemos de tópico Como me mueve el culo me va a hacer cambiar de trópico Me fui con dos room manas, vlog exótico Soy yo así de pelotudo, solamente es irónico Sos un mini me, yo estoy money make La doble ha en el cinto no es the good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay Si en las rulas sale el tres y soy Gardel Sos un mini me, yo estoy money make La doble ha en el cinto no es the good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay Si en las rulas sale el tres y soy Gardel Sos un mini me, yo estoy money make La doble ha en el cinto no es the good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay Si en las rulas sale el tres y soy Gardel